Entonces, ¿me vas a mandar el tiburón que agarraste? Ya. ¿Me vas a mandar el tiburón? Yo ya lo agarré y lo puse a todos los morazos. Ok. Y estaba cogido. Ok. ¿Y vas a tocar la guitarra o no? ¡Vihuela! Sí. ¿Y cómo vas a cantar? A ver. Mejor la trompeta, mejor la trompeta. Oh. Ah. Para darte un mal. Pero yo quiero oírte cómo cantas. Sí. A ver, cántame una. Cántame una. También canto. Cántame una. Cántame una. Cántale la de. Este... Lo he inventado, pero... ¿Y ahora tú? Es que quiero oír. ¿A qué es? Lo más con la guitarra. Ah. Ok. Yo le puse a tocar la guitarra y ya toca. Lo más con la guitarra ya toco. Ok. Mira. Canta pues. Canta. Yo te voy a tocar la guitarra. Se lo voy a mandar el video. Oh. Fine. Canta. Canta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A casa. Tengo que ir. Achar con la... Opa. No tienes una luz de... ¿Sabes cómo hablas? Donde se... ¿Se enseña la license plate? The little ones. ¿Cuántos saldrían? ¿Con un dólar? ¿Qué creas? ¿Pero? ¿A quién le vamos o no? Sí. A ver. Canta hijo. A ver, se me ha hecho otra vuelta a mí. Ok. ¿Vienes? Ya aquí estoy yo. Ya se puede correrlo. Dile que venga pues. Lo voy... Lo voy a grabar para subir el video. Para que me vea. Oh. Y para que se oiga cantando. Eh. Estoy... Estoy grabando. No quiere ver. Dile. Dile. Ábrele. Dile. Dile. Adrián que cante su tutito. Se revienta las espinojas. Mira. Ahora te lo voy a agarrar incógnito. Sí. Que cante y luego ya lo tuvo. Lo tuvo a seguir. Para que lo mire. Si canta. Sí. Hasta mi señor Armando también. Hasta mi señor Armando también. Eh. Este. Dice que... Que se parece a su tutito. Ah. Porque me crees que en la fiesta se agarra. En la fiesta se agarra, baile y baile. Y canta y canta delante de la gente. ¿No le da vergüenza? Ahorita le va a cantar uno, pues. Háblale. Oh. Es que se arruinó porque es bastante arrumado. Es que se va a cantar porque lo le das. De aquí. ¿Ya? Ya, pa. Por eso. A ver qué. Por el vino me quedé sin pelo, me dicen. El despensado y el panzón. Por el vino me quedé sin panza, me dicen. El despensado y el panzón. Aire mí. Que por el vino me quedé yo así. Por el vino me quedé sin panza. Por el vino me quedé sin ojos. Me dicen el despensado y el panzón. Ojos me dicen el despensado y el panzón. El despensado y el panzón. Aire mí. Por el vino me quedé yo así. Tan, tan, tan. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Eh? ¿Ya te oímos todo? Ahorita te voy a mandar el video para que lo veas. ¿Qué también? ¿Mario canta hoy? ¡Bravo! 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 ¡Mario! ¿Está bien? ¡Ey! ¿Cómo está? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!